El préstamo convencional requiere un mejor crédito, a partir de 640 para arriba es más recomendable, por lo tanto con este tipo de préstamo debemos de tener un crédito bastante bueno no tener cosas malas en nuestro reporte, como colecciones, cosas así, que se vea que hemos estado cuidando el crédito para poder obtener este préstamo. Sin embargo en el FHA que es un poquito más relajado, podemos empezar desde 580, si podemos verificar renta por lo menos de 1 o 2 años y si no, bueno desde 620 es aceptable con las mismas condiciones que todos los demás. Después el enganche en un tipo de préstamo convencional, lo más bajo que podemos llegar es el 5% de enganche, mientras en el FHA es el 3,5% de enganche, por lo tanto en el préstamo FHA vamos a poder dar menos dinero de enganche para poder comprar la casa. Después en lo que es el préstamo, en el tipo de préstamo convencional, el banco nos va a dar alrededor del 41% de nuestros ingresos menos nuestras deudas, lo que nos sobre eso como el 41% o un poquitito más a lo mejor de lo que va a ser el préstamo. Sin embargo en el FHA podemos llegar dependiendo de nuestro crédito hasta el 55%, por lo tanto el préstamo FHA nos va a prestar más que un préstamo convencional. Después en lo que es el interés, en lo que es el tipo de préstamo convencional, el interés va a ser un poco más alto que el FHA. El FHA está auspiciado o ayudado por el gobierno, por lo tanto el interés es un poco más bajo y en el convencional va a ser un interés más alto. Después lo que es el seguro hipotecario, si nosotros pagamos el 20% de enganche en el precio de la casa, en el préstamo convencional, no va a haber seguro hipotecario. Si no es así, entonces si pagamos por ejemplo el mínimo que es el 5% de enganche, vamos a tener un seguro hipotecario en el préstamo hasta que paguemos el 20% del préstamo. ¿Qué es el seguro hipotecario? Es un seguro que cubre al banco en caso de que el que le estamos prestando el dinero no pague sus mensualidades y el banco tenga otra vez que quedarse con la casa. Es un seguro que cubre al banco para evitar estas pérdidas. Entonces en un préstamo convencional ese seguro hipotecario va a estar por lo menos el 20% hasta el 20% de la deuda. Sin embargo, en el FHA el seguro hipotecario va a estar toda la vida del préstamo. Entonces esta es una parte de la mensualidad que tiene que pagar durante los 30 años o al tiempo que haga su préstamo durante toda la vida, al menos que lo refinancie y se cambia convencional. Eso es la mayor diferencia entre uno y otro. Después, si tuvimos foreclosure en el pasado o short sale o bancarrota y todo esto, en el convencional tenemos que esperar 5 años, mientras que en el FHA solamente 3. Por eso les decía que en el convencional tenemos que tener un mucho mejor crédito que en el FHA. Y en cuanto a lo que es el appraisal o la evaluación de la casa, el convencional sí nos permite tener un poquito más flexibilidad en cuanto a cómo está la casa, etc. Y en el FHA no. En el FHA son mucho más estrictos, no puede estar la pintura cayéndose, no puede faltar un outlet o algo que se necesite en la casa, sobre todo cuestiones de seguridad. Entonces eso es en sí las diferencias entre un préstamo y otro. El convencional está basado en un perfil del cliente que tenga mucho mejor crédito que el FHA. También el convencional nos presta menos que el FHA. Y la diferencia a favor es que en el convencional podemos cancelar el seguro hipotecario una vez haber pagado el 20% del préstamo y en el FHA se va a quedar el seguro hipotecario por la vía de todo el préstamo. La buena noticia es que podemos refinanciarlo después a pasarlo a un convencional para quitarnos ese seguro hipotecario una vez que ya se haya pagado a por lo menos el 20%. Saber cuándo uno puede aplicar para un préstamo y cuándo no, por lo que es el estatus migratorio. Entonces nosotros, bueno, obviamente como estamos dedicados al mercado hispano, sabemos mucho de los problemas que tenemos como inmigrantes y cuándo podemos hacer uso de las técnicas o lo que está permitido para poder otorgar un préstamo y cuándo no es posible. Entonces eso es de los que les quiero hablar hoy. Para empezar, uno de los puntos que ahorita estaba muy fuerte y que tenemos muchos clientes es la acción ejecutiva, que son los del DACA, el Dreamers o Different Action o lo que es el permiso de trabajo que es el C33. Esto fue, bueno, las personas que llegaron a Estados Unidos menores de 16 años y que actualmente tienen ahorita menos de 35 años más o menos. Entonces con esta acción que hizo el presidente Obama, a ellos les dieron un permiso de trabajo, aunque no tienen estatus en el país, tienen permiso para trabajar. Entonces para este tipo de personas que están en esta situación, sí pueden pedir un préstamo hipotecario. Lo único requisito que se les pide es que por lo menos hayan renovado una vez su permiso de trabajo. Ahora una vez que nos entregan los papeles de la renovación y de que tienen su permiso de trabajo en orden, lo que vamos nosotros a ver es la expiración del permiso de trabajo. Si el permiso expira dentro de tres o seis meses, se les puede pedir el nuevo porque se puede aplicar para el nuevo seis meses antes de que expire. Entonces si no se los dan luego, luego por lo menos tienen que estar en el proceso. Pero lo que sí les van a exigir es que por lo menos hayan renovado una vez. Entonces para todos estos amigos que están en esta situación, de lo que es el DACA, los Dreamers, sí pueden ya comprar su casa. Entonces nosotros sabemos muy bien cómo manejar ese tipo de situaciones. No todos los bancos entienden la situación ni el problema migratorio ni cómo funciona. Muchas veces llegas y lo primero que te piden es la green card. Yo siempre tengo la green card, ok, dame la visa. Pero estas personas no tienen green card, no tienen visa, no tienen nada. Eso es lo único que tienen en su permiso de trabajo. Pero si se puede aplicar para un préstamo, esta es legal y no van a tener ningún problema. Ahora dentro de lo que son las visas, tenemos las visas que sí se pueden pedir su préstamo y las visas que no, que no están permitidos. Dentro de las que no están permitidos es la A, la B, la C, D, E, F, G, las H, J, K, 1 y K, 2, la M, la Nato 7, la O3, P4, Q, R2, D, D, W, B y W, T. Pero de las visas que sí están permitidas, tenemos de la E1 a la E3, la EB, de la G1 a la G4, la I4, la H1B, que la mayoría de los trabajadores que llegan a este país traen la H1B, la H4, la L, K3, K4, N8, N9, de la Nato 1 al A6, la O1A y B, la O2, la P1A y B, la P2, la P3, la R1, S, T, T, N, U y B. La visa U también está aceptada para poder pedir un préstamo de casa, ¿ok? Y ahora dentro de lo que son los permisos de trabajo, porque no todo el mundo tiene visa, muchos programas tienen permisos de trabajo, los que no están permitidos es la A6, A11, A12, C1 a C3, la C5 a C6, C8 a C12, la C14, C17 a C19, la C23 y la C31. Y de los que sí están permitidos es la A1, la A5, de la A7 a la A10, de la A13 a la A20, la C4, la C7, la C9 a la 11, C16, C20 a 22, C24, C26, perdón, las personas que pueden aplicar, las personas que están en situación de permiso de trabajo, estas son las personas que pueden aplicar. Si usted es residente puede también aplicar para comprar su casa, lo único que se le va a pedir es su green card o su tarjeta de residencia y que no esté expirada por lo menos, bueno, que no esté expirada y que no vaya a vencer por lo menos dentro de los próximos seis meses, sino ya tiene que estar en el permiso de renovación. Ahora para los ciudadanos lo único que se pide es su número de seguro social. Para las otras personas que no tienen estatus en el país, ahí depende, hay mucha gente que nada más tiene ITIN, hay bancos que están empezando a dar préstamos con ITIN, son muchísimo más difíciles y complicados que el proceso normal, los intereses son más altos, el tipo de enganche es mucho más alto también, pero eso depende de la situación de cada quien, la mayoría de los bancos no damos préstamos con ITIN debido a que no se pueden vender en el mercado secundario porque son préstamos mucho más riesgosos, pero si usted tiene número de seguro social y lo ha tenido por mucho tiempo. El problema es que su crédito está bajo y tenemos que empezar a poderlo aumentar para podernos calificar para un préstamo. Entonces el día de hoy les quiero dar unos tips de cómo poder ir aumentando su crédito para que los que están dispuestos a comprar casa y quieran hacerlo de forma rápida, pues sepan qué tienen que hacer antes de poder aplicar para poder aumentar su crédito de forma bastante rápida. Entonces el primer punto es los balances en tarjetas de crédito. A esta estrategia le llamo 90-10, es el 90% del límite de crédito, el 10% de balance. Esto significa que por ejemplo, si ustedes tienen una tarjeta de crédito que el límite de crédito son mil dólares, le deben de dejar en el balance 100 dólares o menos. Entonces la diferencia entre su balance y su límite de crédito es del 90%. Haciendo esto, su reporte de crédito va a subir bastante rápido porque el banco se da cuenta de que ustedes están utilizando su tarjeta de crédito de forma correcta y no están viviendo del crédito o de la tarjeta que les está dando este crédito. Por lo tanto, al hacer la estrategia 90-10 es una forma muy fácil y muy rápida de subir su reporte de crédito. Después están las tarjetas aseguradas, en inglés se llaman Security Credit Cards. Estas tarjetas están específicamente hechas para ayudar a subir el nivel de crédito. En vez de que a lo mejor se metan a un préstamo a comprar un carro o algo que en vez de ayudarle su crédito se los puede afectar o a lo mejor estar haciendo un pago mensual mucho más fuerte simplemente para poder tener crédito. Esta es la mejor forma de poder obtener un crédito y de poder aumentarlo con las tarjetas aseguradas o Security Credit Cards. Estas tarjetas sirven como si fueran unas tarjetas prepagadas. Ustedes van a un banco, abren una cuenta, depositan dinero, ellos le dan una tarjeta con el dinero que depositamos, digamos $300, ellos le dan una tarjeta con $300, ustedes la gastan en gasolina, super, lo que sean sus gastos. Una vez que llegaron a los $300 tienen que ir y depositar más dinero. Estas tarjetas son la mejor opción para crear crédito y para aumentar su crédito. En 2-3 meses tienen ya reportadas en el bureau de crédito y eso da muy buenos puntos. Incluso las pueden abrir online. Por ejemplo, si entran a la página de Capital One, ahí pueden aplicar para una Security Credit Card. No son tarjetas de crédito, pero se llama Security Credit Card y con eso les va a aumentar su crédito. La última son las colecciones. Cuando en su reporte de crédito tienen muchas colecciones, lo que tienen que hacer es hablarle a la agencia que tiene la colección de a quien se la hayan debido y negociar con ellos. No nada más el pago de la colección, lo que tienen que negociar con ellos es que desaparezca de su crédito. Le van a decir yo les voy a pagar a cambio de que desaparezca esa colección de mi crédito. Si ustedes la pagan en el reporte de crédito va a aparecer como pagada, a lo mejor va a aparecer el balance en cero, pero el daño ya está hecho. Entonces lo que ellos tienen que hacer es remover la colección de su reporte de crédito como si nunca hubiera existido. Entonces sí, al hacer esto les vuelve a subir los puntos como si hubiera estado antes de esa colección. Por lo tanto, lo que se tienen sí que hacer es negociar el que les remueva la colección de su reporte de crédito, ¿ok? Entonces con esto son los mejores pasos y las mejores estrategias para poder aumentar su crédito. Ahora normalmente nosotros pedimos tres líneas de crédito con una antigüedad mínima de un año. Si ustedes apenas están creando crédito y no tienen esto de un año, la forma más rápida que pueden hacer es que alguien que ya tiene un crédito establecido y que no tenga mucha deuda de su tarjeta de crédito los agregue a la cuenta como usuario autorizado o como una parte de la tarjeta para que toda esta historia del crédito de esta persona se les transfiera a ustedes y puedan tener tres líneas de crédito con al menos un año, ¿ok? Espero que esto les sirva. Estos son muy buenos tips para que puedan mejorar su crédito. Hacer la calificación para el préstamo de la compra de su casa se llama tendencias de información del crédito o como les puse ahí, trending credit data. El trending credit data es un estudio de lo que son 24 meses de su historia de crédito. Antes nada más sacábamos el reporte de crédito y venía como si fuera una foto de ese momento de cómo estaban sus finanzas en ese momento. Ahora esto está siendo más dinámico y bueno, por ejemplo, antes también nosotros recomendábamos pues hacer pagos en tarjetas, bajar balances, etcétera, para poder mejorar esa foto y en el momento en que se sacaba el reporte de crédito estuviera bien y correcto para poderlos calificar para su compra de su casa. Ahora los reportes de crédito van a mostrar información en los últimos 24 meses de, por ejemplo, cuáles han sido sus pagos en los últimos 24 meses, cuáles son sus balances, si han hecho pagos tardes, si solamente hacen el pago mínimo. Entonces, para una persona que tiene ya mal crédito, antes en dos, tres meses a lo mejor se podía corregir y luego, luego poderlo calificar para comprar casa. Ahora tienen que cuidar mucho su crédito porque va a tener una historia de 24 meses en el reporte de crédito donde el underwriting, que es el que toma la decisión de si el préstamo se hace o no, va a poderse fijar en realidad cómo manejan ustedes sus tarjetas, sus finanzas y todos los préstamos que tienen. Entonces quería comentarles esta nueva información que se está utilizando en el mercado financiero ahora y bueno, pues que tienen que tener mucho cuidado en cuidar su crédito sobre todo, porque cada vez va a ser más importante que el manejo de sus finanzas sea correcto durante todo el tiempo y no solamente durante el periodo en el que ustedes quieren comprar su casa. Entonces se recomienda que no se hagan nada más los pagos mínimos, sino que se haga el pago y se traten de tener balances bajos en las tarjetas de crédito, que no se hagan pagos tarde porque eso va a salir reflejado y eso les baja muchos puntos. Y bueno, pues que cualquier duda y cualquier información siempre vamos a tratar de ayudarles en lo que se necesite. Entonces si necesitan cualquier cosa pueden ponerse en contacto conmigo. Gracias Fanny Loyola, su prestamista hipotecaria. ¡Hasta luego! Buenos días amigos, hoy quiero decirles las cosas que no debemos de hacer mientras estamos en el proceso de comprar casa. Esto es bien importante porque hay muchas veces que ya nos aprobaron para el proceso, ya tenemos el contrato para firmar, para comprar la casa y sin embargo, a veces hacemos cosas que hacen que nuestro préstamo se caiga y ya no nos den el préstamo. Entonces hoy quiero enseñarles algunos tips que deben de seguir para poder obtener su préstamo hipotecario, ¿ok? Entonces primero es el Ernest Money. El Ernest Money es el dinero que dan ustedes en garantía para la casa. Normalmente es como el 1% o mil dólares para poder apartar la casa. El Ernest Money siempre lo tenemos que verificar porque se va a reducir del enganche que ustedes van a poner. Entonces el Ernest Money tiene que ser un cheque que venga de su cuenta o un Money Order que sea comprado desde su cuenta para que cuando les entregue su estado de cuenta se vea perfectamente que salió de ahí ese dinero o ese número de cheque que es el que van a entregar a la otra compañía que está vendiendo la casa y ellos a su vez nos dan un recibo de que recibieron ese cheque o ese Money Order. Este dinero no puede venir del tío, el primo, el sobrino, de alguien que no sea ustedes porque tiene que ser completamente verificable. No puede ser en efectivo porque tampoco podemos trasear donde fue el dinero. Tiene que ser un cheque que se vea que viene de su cuenta. Después, nosotros normalmente revisamos el estado de cuenta que ustedes tienen el dinero necesario para hacer el pago del enganche de la casa. Entonces ese dinero no se lo pueden gastar. Hay veces que llegamos ya al clear to close y volvemos a revisar que todo está en orden y vemos que ese dinero ya no está en la cuenta porque pagaron la renta, se fueron de vacaciones y lo que sea y ya no tienen ese dinero. Entonces obviamente el préstamo no se puede hacer hasta que ustedes vuelvan a tener ese dinero en su cuenta. Entonces no se gasten el dinero del enganche o de los gastos de cierre. Si ya una vez que nosotros lo verificamos y está en su cuenta, déjenlo ahí y no lo toquen. Después, no tener nuevas colecciones. Si dentro del proceso les entra una nueva colección, obviamente les va a afectar su crédito y es un pago extra que se tiene que hacer y todo esto va a afectar demasiado al préstamo. Después, no abrir ninguna tarjeta de crédito o cuenta nueva. Pero unos días antes del cierre, el banco va a volver a checar y ver quién ha revisado su crédito. Esto sobre todo porque el banco no va a permitir que ustedes tomen un préstamo para pagar en la casa o pagar el enganche o los gastos de cierre. Entonces, o si por ejemplo se fueron y se compraron un coche, es una nueva cuenta que va a entrar a su reporte de crédito y que tenemos que tomar en cuenta porque acuérdense que el banco toma todas las deudas que ustedes están pagando al mes y es en base a todo esto que nosotros los calificamos para el pago de la casa. Entonces, no abra ninguna nueva cuenta, no saque ningún préstamo nuevo, no compre ningún coche, muebles, etc. Dejen sus finanzas como está el día que se las checaron para que no tengan ninguna complicación. Y también traten de que nadie les cheque su crédito porque van a investigar quién les checó su crédito y por qué y cuál fue la razón y a ver si no se endeudaron extra. Después, tratar de cuidar ya nuestro crédito. En ese mes y medio, dos meses, tratar del proceso del préstamo, tratar de que todo esté tal cual que se checó la primera vez. Porque si por alguna razón se tiene que volver a checar el crédito porque se venció o porque la transacción se tardó más tiempo y tenemos que volverlo a hacer o lo que sea y se les vuelve a checar el crédito. Si su crédito se cayó, ya no son las mismas condiciones y ya no se les va a dar el crédito o el préstamo en los términos que se había puesto originalmente. Después, lo mismo. No comprar el coche ni nada financiado como muebles, como no sé, hay que comprar la lavadora y la secadora para casa nueva. Todo eso puede esperarlo. Pueden comprar el día saliendo de la compra de la casa y ir y comprarlo y financiarlo y todo. Antes no, porque es un pago extra que tenemos que tomar en cuenta y entonces no vamos a poder llegar al cierre. Después, lo mismo que no permitir que nadie cheque el crédito porque se va a ver por qué. Después, lo muy importante, no cambiar de trabajo. Hay muchas veces que estamos a la mitad de la transacción y viene el cliente y nos dice, oh, acabo de cambiar de trabajo, pero ahora me van a pagar más. No importa. Nosotros los habíamos calificado con lo que ya teníamos. No necesitábamos que ganara más. Y aunque así sea, nosotros tenemos que verificar el empleo de dos años y si no, por lo menos que tenga allá en su trabajo un mes para poder ver los talones de pago. Entonces, si usted aunque esté haciendo lo mismo, se cambió a otro trabajo, necesitamos por lo menos esperar un mes al recibir otra vez los nuevos talones de pago. Y si es un empleo completamente diferente, tiene que esperar dos años para poder solicitar un préstamo. Entonces, es muy importante que no cambie de trabajo, por lo menos, hasta que cierre su casa. En ese lapso. Ya después, esa es otra historia, ¿ok? Después, no realizar depósitos en efectivo o no verificar esa cuenta. Todos los depósitos que se realicen en sus cuentas, nosotros tenemos que verificarlo por lo mismo, porque a lo mejor puede ser un préstamo, porque alguien se nos dio y lo tiene que regresar. Si es dinero en efectivo, no podemos seguir de dónde viene ese dinero y ese dinero los cuenta en su contra en vez de ayudarles. Por ejemplo, si ustedes tienen 5 mil dólares en su cuenta y de esos 5 mil dólares, mil fueron en efectivo. No podemos rastrearlos, no podemos saber de dónde vienen. Entonces, Underwriting, que es la persona que revisa el préstamo, va a decir, este dinero fue un préstamo. Entonces, en vez de nada más reducir esos mil dólares de su cuenta, les va a reducir esos mil dólares más los mil dólares que tienen que pagar ese dinero. Entonces, ahora en vez de tener en su cuenta 5 mil, solamente se le van a tomar en cuenta 3 mil. Por lo tanto, es muy importante que no hagan depósitos en efectivo. Y todos los depósitos que realicen, que sean verificables. Bueno, si fue un chelque, pero fue de mi primo. Pero, ok, necesitamos el estado de cuenta de tu primo, pero tu primo lo depositó en efectivo. Entonces, no podemos ver por dónde vino ese dinero. Nada que no sea verificable. Es un lapso corto el tiempo en lo que llevamos a cabo el préstamo. Entonces, trate nada más en ese periodo de hacer las cosas como las marcas, las reglas, para que todo sea más fácil para ustedes. Después, no depositar o realizar traspasos de dinero ni una cuenta de crédito a la de ahorros o cheques. He tenido algunos otros clientes que creen que necesitan más dinero para lo que es el cierre y todo. Sacan el dinero de sus tarjetas de crédito y lo depositan a su cuenta de ahorros o de su cuenta de cheques para que se vea que hay más dinero ahí. Sin embargo, ya maximizaron sus tarjetas. La deuda de la tarjeta ya no eran a lo mejor mil dólares, ahora son cinco mil dólares. Ese pago de la tarjeta ya subió, su crédito bajó porque obviamente su tarjeta está al límite y ahí ya se cayó toda la transacción. Entonces, si ya les dijeron que con el dinero que ustedes tienen está bien, no haga ningún otro movimiento. Eso también es muy malo y afecta mucho la transacción. ¿Ok? Estos son algunos de los puntos que son más frecuentemente por lo que se nos caen las transacciones. Entonces, quería darles los tips de que mientras ustedes estén ya en el proceso de la financiación de su casa, traten simplemente de dejar la foto tal cual la vimos la primera vez y no va a haber ningún problema. Si le hacemos cambios, entonces cuando lo volvamos a ver, ya no es lo mismo que vimos al principio. Ya no se pueden dar las mismas condiciones y muchas veces ya no se puede hacer. Buenos días, amigos. Soy Fanny Loyola, préstamista hipotecaria. El día de hoy quiero explicarles un poco acerca de las tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito es uno de los puntos que cuentan más en el reporte de crédito. Por lo tanto, debemos de saber cómo manejarlas. Les quiero explicar más o menos cómo es que funcionan. El reporte de crédito, por ejemplo, este es el reporte de crédito de mi tarjeta. Siempre tenemos alrededor de dos fechas. La fecha que es la fecha de corte del estado de cuenta que empieza y cierra, como aquí les estoy poniendo opening and closing date, y la fecha límite de pago, que es el payment due date. El payment due date es la fecha en la que tenemos que hacer el pago de la tarjeta. Y la otra fecha es la fecha del ciclo de la tarjeta. Ok, el payment due date es la fecha límite que tengo para hacer el pago. Si en vez de pagar yo el día, por ejemplo, en esta me está marcando que es el día 24, si en vez de pagar el día 24, yo pago el día 26, eso está reportado como un pago tarde en mi reporte de crédito. Ahora, si en vez de pagar en marzo, pago hasta abril, entonces está ya reportado como más de 30 días de pago tarde. Y si pago en mayo, entonces está reportado como 60 días de pago tarde y eso todavía es peor. Así que tenemos que tener cuidado en la fecha límite de pago para siempre pagar antes. Pero ahora, para poder subir nuestro reporte de crédito al score, los puntos que se necesitan, debemos de saber utilizar esta tarjeta. Porque es importante saber cuándo es el opening and closing date, que es la fecha de inicio y fin del ciclo. Nosotros podemos utilizar una tarjeta de crédito, digamos que tiene un límite de crédito de mil dólares. Podemos utilizar durante, aquí en este estado de cuenta, mi closing y opening date es del 28 de enero al 27 de febrero. Así que yo tengo por decir un límite de crédito de dos mil. Yo empiezo a utilizar mi tarjeta de crédito el día 30 de enero. La empiezo a utilizar, empiezo a ir de compras, a hacer el súper, a cargar de gasolina, lo que tenga que hacer. Y el día 25, voy a la página de internet o veo mi estado de cuenta y digo, me he gastado en estos 25 días, digamos, mil 500 dólares. Antes del día 26, el día, por decir, 25, o a más tardar el día 26, yo le hago un pago a mi tarjeta. Si me gasté mil 500 dólares, pago mil 400 dólares. ¿Por qué? Porque el día 27, que se hace el corte de mi tarjeta, yo nada más le voy a deber 10 dólares y no mil 500, que fue lo que me gasté. ¿Qué pasa si no la pago en ese entonces? Pasa que cuando me llega a mi estado de cuenta, mi balance va a ser mil 500 con fecha límite de crédito del día, digo, fecha límite de pago del día 24 de marzo. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué la estoy pagando antes de que termine mi ciclo? Para que no me cobran los intereses y para que mi reporte de crédito no diga que debo tanto de lo que yo gasté. Yo puedo utilizar mi tarjeta y me puedo gastar incluso todo el límite de crédito que tiene mi tarjeta, pero tengo que pagarla antes de que termine la fecha de ciclo para que no se reporte una deuda tan alta en mi reporte de crédito. Además, con esto estamos, la compañía con la que tienen su tarjeta está viendo que ustedes están utilizando su tarjeta, están pagando cosas, están haciendo todo, pero lo están utilizando para poder comprar las cosas, más no para poder vivir. No están viviendo del crédito porque antes de que se termine el ciclo, están pagando su tarjeta, se está utilizando como una tarjeta de débito. Para poder subir estos puntos que se necesitan en el score, debemos de deber menos del 90% del balance de la tarjeta. Si el límite de crédito de nuestra tarjeta son, por ejemplo, $2,000 dólares, yo debo de deber menos de $199. Si yo hago esto por dos, tres meses, mi reporte de crédito se va para arriba, en todas mis tarjetas. Esto da muchísimos puntos y es la correcta forma de utilizar las tarjetas de crédito. Acuérdense, la fecha de fin del ciclo, siempre pagar antes, no tiene nada que ver con la fecha límite de pago. Esto es simplemente para que no se reporte cuánto es todo lo que me gasté durante el tiempo y además para ahorrarme todos los intereses que me van a cobrar sobre los $1,500 dólares y ya nada más me van a cobrar intereses sobre los $10 dólares. ¿Por qué no les estoy diciendo, páguenla por completo? Porque si ustedes pagan por completo, se reporta a los bros de crédito como que la tarjeta no está siendo usada, como que si la hubieran cerrado. Entonces eso, bueno, les ayuda a no tener la deuda. Eso a lo mejor les sube unos cuantos puntos por tener la tarjeta en ceros, pero eso no les va a ayudar a mejorar su crédito de la forma tan rápida que les estoy diciendo como si lo hacen de esta manera. Ahora, también es importante que vean, aquí en su reporte, en su estado de cuenta del banco, siempre les va a marcar una cajita, en este es un poco más claro, donde dice la diferencia entre pagar el mínimo y pagar un poquito más. Por ejemplo, en esta cuenta yo debo $919 dólares. Si hago el pago mínimo de $25 dólares, voy a terminar de pagar estos $916 dólares en seis años. En seis años son $25 dólares por seis años, yo pagué $1,800. Son los $919 que le debía a mi tarjeta, más $881 dólares de intereses. Estoy pagando 96% más de lo que yo utilicé en mi tarjeta. Si pago $37 dólares en vez de $25, lo voy a pagar a tres años, aún así estoy pagando $1,332 dólares. Cuando mi deuda era de $919, al final voy a pagar $413 dólares extra, que es el 45% más de lo que yo debía en intereses. Esto es muy alto. Ahora, si ustedes hacen lo que yo les estoy diciendo, que es la correcta forma de utilizar las tarjetas y pagan antes del fin de ciclo, no tienen por qué pagar intereses, porque su cuenta la están usando como una tarjeta de débito. Pueden utilizar su crédito durante un mes o durante todo este ciclo, pagarla uno o dos días antes. Si lo que quieren es subir su crédito, dejen el 90% del balance, $10 dólares, $20 dólares, lo que sea, para poder subir su crédito. Y si lo que quieren es no pagar intereses en la tarjeta, paguen la completa. Y con eso se van a evitar pagar intereses en todas sus cuentas de crédito. Un tip más para que sepan cómo utilizar sus tarjetas de crédito y puedan saber cómo calificar mucho más fácil para un préstamo hipotecario. Cualquier duda, cualquier comentario, cualquier cosa que necesiten saber y que les oriente en la correcta forma de utilizar sus finanzas, están a sus órdenes. Fanny Loyola, prestamista hipotecaria. Gracias, hasta luego. Buenos días, amigos. Soy Fanny Loyola, prestamista hipotecaria. El día de hoy quiero explicarles un poco acerca de las tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito es uno de los puntos que cuentan más en el reporte de crédito. Por lo tanto, debemos de saber cómo calentarles. Les quiero explicar más o menos cómo esto funciona. En el reporte de crédito, por ejemplo, este es el reporte de crédito de mi tarjeta, siempre tenemos alrededor de dos fechas. La fecha que es la fecha de corte del estado de cuenta, pieza y cierra, como es el opening and closing date, y la fecha límite de pago, que es el payment due date. El payment due date es la fecha en la que tenemos que hacer el pago de la tarjeta. Y la otra fecha es la fecha del ciclo de la tarjeta. Ok, el payment due date es la fecha límite que tengo para hacer el pago. Si en vez de pagar yo el día 24, yo pago el día 26, eso está reportado como un pago tarde en el reporte de crédito. Ahora, si en vez de pagar en marzo o pago hasta abril, entonces está ya reportado como más de 30 días de pago tarde. Y si pago en mayo, entonces está reportado como 60 días de pago tarde y eso todavía es peor. Así que tenemos que tener cuidado en la fecha límite de pago para siempre pagar antes. Pero ahora, para poder subir nuestro reporte de crédito al score, los puntos que se necesitan, debemos de saber utilizar esta tarjeta. Porque es importante saber cuánto es el open and closing date, que es la fecha de inicio y fin del ciclo. Nosotros podemos utilizar una tarjeta de crédito, digamos que tiene un dígito de crédito de $1,000. Podemos utilizar durante, aquí en este estado de cuenta, el closing open date es el 28 de enero al 27 de febrero. Así que yo tengo por decir un límite de crédito de $2,000. Yo empiezo a utilizar mi tarjeta de crédito el día 30 de enero. Me empiezo a utilizar, empiezo a ir de compras, a hacer el super, a cargar de gasolina, lo que tenga que ser. Y el día 25, voy a la página de internet o veo mi estado de cuenta y digo, me he gastado en estos 25 días, digamos $1,500. Antes del día 26, el día 25 o jamás tardar el día 26, yo le hago un pago a mi tarjeta, se me da $3,500 y pago $1,400. ¿Por qué? Porque el día 27, quizás el duro de mi tarjeta, yo nada más me voy a deber $10 y no $1,500. ¿Qué pasa si no la pago en estos dos? Lo que pasa es que cuando me llegue a mi estado de cuenta, mi balance va a ser $1,500 con fecha límite de crédito, digo, fecha límite de pago del día 24 de marzo. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué la estoy pagando antes de entender mi beneficio? Para que no me cobren los intereses y para que mi deporte de crédito no diga que leemos tanto en lo que yo gasté. Yo puedo utilizar mi tarjeta y me puedo bajar incluso todo el límite de crédito que tiene mi tarjeta, pero tengo que pagarla antes de que termine la fecha de ciclo para que no se reporte una deuda tan alta en mi deporte de crédito. Además, con esto estamos, la compañía con la que tienen su tarjeta está viendo que ustedes están utilizando su tarjeta, están pagando cosas, están haciendo todo, pero lo están utilizando para poder comprar las cosas, más no para poder vivir. No están viviendo del crédito porque antes de que se termine el ciclo, están pagando su tarjeta. Se está utilizando como una tarjeta de débito. Para poder subir estos puntos que se necesitan en el score, tenemos que tener el crédito, menos de 90% del balance de la tarjeta. Si me ingresen un PNC, porque las tarjetas son por $110, yo tengo que beber menos de $190. Si tú hago esto por dos o tres meses, me refiero que esto se va a pagar para mí, todas mis partes. Esto da muchísimos puntos y es la correcta forma de utilizar las tarjetas de crédito. Acuérdense, la fecha del fin del ciclo. Siempre pagar antes. No tiene nada que ver con la fecha ni que te pago. Esto es simplemente para que no se reporte cuánto es todo lo que te gasté durante el tiempo y además, para ahorrarles todos estos intereses que te van a cobrar sobre los $1,500 y ya nada más te van a cobrar intereses sobre los $10. ¿Por qué no les estoy diciendo? Páguenla por completo. Porque si ustedes pagan por completo, se reporta a lejuros de crédito como que le van a cobrar $12,000 si lo vean cerrar. Así es eso, bueno, les ayuda a mantener la deuda. Eso a lo mejor les sube unos cuantos puntos por los altos terceros, pero eso no les va a ayudar a mejorar su crédito de la forma tan rápida que ustedes están diciendo como si lo hacen de esta manera. Ahora, también es importante que se vean, aquí es un reporte de su estado de cuenta del banco. Siempre les va a marcar una cajita, en este es un poco más claro, donde dice la diferencia entre pagar el mínimo y pagar un poquito más. Por ejemplo, en esta cuenta yo debo $919. Si hago el pago mínimo de $25, voy a terminar de pagar estos $916 en 6 años. En 6 años, son $25 por 6 años, yo pagué $1,800. Son los $919 que debía mi tarjeta, más $881 de intereses. Estoy pagando 96% más de lo que yo utilicé mi tarjeta. Si pago $37 en vez de $25, lo voy a pagar 3 años. Aún así estoy pagando $1,332 cuando mi nauda era de $919. Al final voy a pagar 13 dólares extra, que es el 45% más de lo que yo debía mi tarjeta. Esto es muy alto. Ahora, si ustedes hacen lo que yo les estoy diciendo, es la correcta forma de utilizar la tarjeta y pagan antes del fin del ciclo, no tienen por qué pagar intereses, porque su cuenta la están usando como una tarjeta de débito. Pueden utilizar su crédito durante un mes o durante todo este ciclo, pagarla uno o dos días antes. Si lo que quieren es subir su crédito, dejen el 90% del balance, $10, $20, lo que sea, para poder subir su crédito. Y si lo que quieren es no pagar intereses en la tarjeta, paguenla completa. Y con eso se van a evitar pagar intereses en todas sus cuentas de crédito. Un tip más para que sepan cómo utilizar sus tarjetas de crédito y puedan saber cómo calificar mucho más fácil para un préstamo hipotecario. Cualquier duda, cualquier comentario, cualquier cosa que necesiten saber y que les oriente en la correcta forma de utilizar sus finanzas, están a sus órdenes. Fanny Loyola, prestamista hipotecario. Gracias. Hasta luego. La precalificación es un documento que lleva esencialmente tus datos, que le dice a la gente de bienes y raíces que tienes la habilidad de poder aplicar para un préstamo. Y lo más importante es que le dice a la gente de bienes y raíces hasta cuánto puedes comprar una casa. Por medio de este documento es donde ellos se basan para poderte enseñar las casas y no enseñarte casas que estén arriba de tu presupuesto o enseñarte casas hasta donde tú puedes comprar. Por lo tanto, normalmente el proceso del banco consta de dos pasos. Primero te precalificamos por crédito y después por ingresos. Para calificarte por crédito, nosotros nos basamos en los tres buros de crédito que checan el nivel crediticio, que es Xperia, Equifax y TransUnion. Tomamos siempre el nivel de medio, ni el más bajo ni el más alto. Normalmente para la mayoría de los productos empezamos a calificarte a partir de 620. También tenemos un producto que empieza en 580, pero para ese tienes que verificar renta. Ya sea a través de una administradora de edificios que te tiene que hacer una carta diciendo que has hecho tus pagos siempre en tiempo, en los últimos 12 meses, que no te has retrasado. Y si no tienes una administración de edificios porque le pagas a una persona física, entonces necesitamos verificar el pago de la renta a través de los cheques cancelados, que son los que vienen en los estados de cuenta del banco, para que nosotros podamos ver las fechas de estos cheques y ver que más o menos salieron de tu estado de cuenta en las mismas fechas cada mes y verificar que la renta no se ha pagado tarde. Sin embargo, si tú pagas en efectivo o con alguna otra forma diferente a estos dos, es más difícil poderlo verificar. Después, normalmente todos son a partir de 620 por excepción de este, así que lo primero es verificar el crédito y la segunda parte serían los ingresos. Para los ingresos, nosotros pedimos normalmente estos documentos, que son los talones de pago del último mes, que si te pagan a la semana son 4 y si te pagan a la quincena son 2. La declaración de impuestos de los últimos dos años, si ya tienen la de 2015, sería 2015 y 2014, y si no, 2014 y 2013. Así como tus estados de cuenta del banco de todas tus cuentas de los últimos dos meses. Esto no incluye tarjetas de crédito ni préstamos ni nada, solamente lo que son el dinero disponible para la compra de la casa, y una copia de tu identificación. Con estos documentos, nosotros hacemos el análisis de cuántos son tus ingresos. Tus ingresos no los toma el banco como lo que a ti te pagan, sino es lo que te pagan menos tus deudas. Por eso es muy importante que si vas a aplicar para una casa, trates de bajar el balance de tus tarjetas y también de ver que tus pagos no sean tan altos. Porque por ejemplo, aunque tú ganes 3.000 dólares, si el pago de los coches que tienes en tu casa todos están a tu nombre y son alrededor de 1.500 dólares, el pago mensual son 3.000 menos 1.500 dólares, te quedaría nada más 1.500 como ingresos. Y normalmente el banco te presta entre el 40 y 45% de tus ingresos. Entonces con esto nosotros determinamos cuánto es lo que ganas, cuáles son tus deudas y hasta cuánto te puedes permitir endeudarte para el pago mensual de una casa. Y con eso determinamos hasta el valor de la casa máximo que puedes comprar. Me gustaría después hacer otro video para explicarte las estrategias para poder aumentar tu crédito por si tu crédito no llega a los 580 o a los 620 si no puedes verificar renta. Y también los tipos de préstamos disponibles porque por eso tenemos diferentes productos. Pero eso te lo explicaré en nuestro video. Cualquier duda que tengas por favor contáctame para que te pueda ayudar a resolverla. Gracias. Nosotros lo que vamos a empezar es por bajar y liquidar nuestras cuentas. Esto significa, bueno, a la hora de bajar nuestras cuentas va a subir nuestro reporte de crédito porque vamos a deberle menos a nuestras tarjetas, a nuestros préstamos, etc. Si liquidamos algunas de esas cuentas entonces también eso nos va a ayudar a poder obtener un préstamo más alto. Por ejemplo, si tenemos 3 tarjetas que le debemos donar 100 dólares al otro 50, al otro 85, si liquidamos esas tarjetas son por lo menos 25 dólares mínimo del pago mínimo para esa tarjeta. Entonces si liquidamos 3, ya estamos hablando que son casi 75 dólares, que son 75 dólares extra que podemos utilizar para el pago de nuestra casa. Ahora si por ejemplo estamos viendo que tenemos el pago de un préstamo y ya nada más le faltan 2 pagos y si ese préstamo a lo mejor yo pago 150 dólares al mes, pues si lo pago de una vez para poder aplicar para el pago de una casa, entonces van a ser 150 dólares más para poder comprar una casa. Representa alrededor de 15 mil dólares extra en el precio de la casa que yo quiero comprar. Por lo tanto, si vamos a bajar y limpiar nuestras cuentas, tiene que ser de 3 a 2 meses antes de pedir el préstamo. Porque normalmente, por ejemplo, si nosotros hacemos el pago de nuestra tarjeta de COS y lo hacemos el día 20, pero COS le reporta a los buros de crédito todos los días 15. Entonces tenemos que esperar casi un mes para que COS reporte a los buros de crédito que yo ya pagué esa tarjeta o que yo ya liquidé esa cuenta. A su vez, los buros de crédito reportan la información a todos nosotros para que la podamos ver cada mes. Entonces puede tardar entre un mes y medio y dos meses que esa información ya esté disponible para todos nosotros. Por lo tanto, si lo que nos interesa es pedir un préstamo con un reporte de crédito por mejor y que podamos subir nuestro máximo, tenemos que bajar y limpiar nuestras cuentas por lo menos de 3 a 2 meses antes de pedir el préstamo. Después nosotros pedimos los talones de pago. Es muy importante que en el último mes ustedes hayan trabajado sus 40 horas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros llegan los cheques de un mes, perdón, los talones de pago de un mes, y vemos que en esas dos semanas trabajaron 30 horas, 35 horas, y bueno, es que eso se van a decir que se confirman que puede ir o pedir permiso porque está ahí con una emergencia o lo que sea. Entonces nosotros vamos a tratar de buscar cuánto es lo que han ganado en estos últimos dos años y aceptar nuestro mes. Sin embargo, si ustedes nos presentan los talones de pago en 40 horas, no nos vamos a justificar las 40 horas donde ustedes ganan y sacamos lo que es su ingreso mensual. Entonces es mucho más exceso y lo más fácil para nosotros trabajar con las 40 horas cerradas o más pequeñitos pues, probablemente, que tener que verificar y justificar por qué no llegaron a los empleos. ¿Por qué? Y obviamente también chocamos que lo que hayan ganado hasta el día de hoy, mientras que todo el año, sea acorde con las horas que se han trabajado. Después tenemos que ahorrar en lo que es nuestro costado, ya sea la cuenta de cheques y la cuenta de ahorro. ¿Por qué? No es nada más los vamos a pagar de enganche. Muchas veces también en el préstamo necesitamos tener reservas. Aunque no vayamos a utilizar ese dinero, es muy bueno que ese dinero esté en su cuenta, porque hace el préstamo mucho menos riesgoso. Lo que significa es que, por ejemplo, si ustedes tienen 5 mil dólares en su cuenta, van a utilizar para el enganche 2 mil o 3 mil dólares y les va a sobrar en su cuenta otros 2 mil dólares. Esos 2 mil dólares el banco los toma diciendo, si a esta persona le llegan a correr de su trabajo mañana, o se llega a accidentar, o llega a tener que pagar el calentador de su casa, lo que sea, tiene ese dinero ahí para poder hacer el pago de la casa. Por lo tanto, el préstamo es menos riesgoso y se puede hacer mucho más fácil o se le puede prestar más, porque tiene unas reservas para poder hacer el pago de su casa, aunque no se vaya a utilizar en realidad ese dinero, pero está ahí guardado. Después, nosotros pedimos los estados de cuenta del banco de los últimos 2 meses. Entonces, todos los depósitos que estén hechos en sus estados de cuenta tienen que ser verificables. Si ustedes, por ejemplo, van a vender un carro pero no tienen la factura, o el carro se los va a pagar la tía del primo y no podemos verificar la transacción porque el cheque viene de otro lado que no es para la persona que lo compró, o van a recibir un regalo que son aceptables los regalos para los préstamos, pero los hacen más riesgosos. Traten de que todo esto se haga 2 meses antes de pedir su préstamo. Porque cuando nosotros nos entreguen los estados de cuenta del banco, ese dinero ya estaba en la cuenta y ya no tenemos que verificar de dónde venía porque nada más vamos a pedir los últimos 2 estados de cuenta del banco y todo lo que vengan esos estados de cuenta del banco es lo que nosotros vamos a verificar, que sea dinero que viene de su trabajo específicamente, de sus ingresos, y no tenemos que estar buscando de dónde resultó ese dinero y sobre todo si son depósitos en efectivo. No son verificables de ninguna manera. Entonces traten de hacer todas esas transacciones antes de pedir un préstamo para que no les vayan a negar un préstamo porque depositaron 5 mil dólares que tenían debajo del colchón y no podemos verificar de dónde son y no se pueden utilizar. Aquí el miedo del banco es que ustedes hayan pedido un préstamo para poder pagar el enganche porque entonces tenemos que tomar en cuenta cuánto es lo que ustedes van a pagar mensualmente para poder regresar ese préstamo y no está permitido en muchas ocasiones tener un dinero prestado para comprar una casa. Por lo tanto todo lo que vayan a hacer háganlo 2 meses antes de aplicar el préstamo para Jesús. Estados de cuenta del banco no muestran nada de eso. Después arreglar su crédito. Yo recomiendo correr su crédito 3 o 2 meses antes de aplicar para un préstamo. Para que ustedes lo revisen. Vean que todo lo que está en él está de acuerdo con sus cuentas, con lo que ustedes tienen. Por ejemplo, si tienen una cuenta de AT&T que no es de ustedes, que nunca apareció. Tienen que hacerle disputa la cuenta. Tienen que ir y arreglar el problema de que la cuenta está en su reporte de crédito y no es de ustedes. O que esa colección nunca existió. O que el pago del coche que estaban haciendo ya se terminó y nunca se reportó en el reporte de crédito. Que ya está terminado. Pero todo esto que salga mal en el reporte de crédito, tarda tiempo en poderse arreglar y poderse reflejar. Entonces yo les recomiendo checar su crédito 2 o 3 meses antes para poder resolver todos estos problemas que tiene el reporte de crédito. Como cuentas que son suyas, como balazos que están mal, como información que no es verídica. Porque lo que ustedes hacen en el dispute, ya sea con el banco que tiene la cuenta o con los dos de crédito. Les van a tardar por lo menos un mes y medio. Entonces tomen en cuenta todo esto, resumen todo el tiempo para poder comprar casa. Después, no cambiar de trabajo. Aquí nosotros pedimos la verificación de empleo de dos años. Entonces, por ejemplo, si usted es un doctor que estaba trabajando en un hospital y ahora se va a cambiar a otro hospital, por lo menos tiene que pasar un mes para que nosotros podamos tomar la información de que ahora ya están trabajando en un problema. ¿Por qué un mes? Porque otra vez, nosotros pedimos los talones de pago de su trabajo de un mes. Cuatro si son sermanales, dos si son a la quincena. Entonces, cuando ya tenemos esos talones de pago, ya podemos verificar cuánto es lo que le van a pagar en su nuevo trabajo. El problema es que si usted es doctor y trabajaba en un hospital y ahora se cambió de profesión y ahora va a ser maestro y va a trabajar en una escuela, entonces ahí necesita la verificación. Trabajar como maestro por lo menos dos años, porque ya es una profesión completamente diferente a lo que hacía antes. Entonces, necesitamos ver en sí, en realidad, cuánto va a ganar en nuestro nuevo empleo y por eso es que se pide el estudio de dos años. Solamente cuando es en el mismo campo o estaba usted haciendo lo mismo, si por ejemplo cortaba el pasto en la empresa A y ahora va a cortar el pasto en la empresa B, ahí no hay ningún problema. Pero si cortaba el pasto en la empresa A y ahora va a hacer construcción en la empresa Z, ya no tiene nada que ver una profesión con la otra. Entonces, en esta otra tiene que tener una historia de dos años. Ahora también, cuando nosotros, por ejemplo, donde es una madre que estaba trabajando en la escuela y ahora dio a luz, se quedó en su casa con su bebé seis meses y ahora regresa de nuevo a la escuela a seguir trabajando. Ahí hubo un lapso de seis meses que no trabajó. Entonces, para poder pedir un préstamo, tiene por lo menos que tener otros seis meses de regreso en el trabajo. Tenemos que verificar la historia de los años, que puede ser la historia anterior, pero después de que hubo un lapso de desempleo o de que no se trabajó, tiene que tener ya seis meses en el nuevo trabajo para poder aplicarlo. Ahora también, si es un estudiante que acaba de salir de la universidad o de la escuela o de la high school y ahora empieza a trabajar, tiene que tener por lo menos esos seis meses de que ya empezó a trabajar y vamos a verificar la historia de empleo con los transcripts de la escuela. Entonces, los transcripts de la escuela se toman como si no hubiera sido un empleo, pero ya debe de tener aparte su empleo, aunque no tenga los dos años. Entonces, esas son las situaciones en lo que es el empleo. Después, los taxes. Nosotros vamos a pedir sus impuestos de los últimos dos años. Aquí el problema es que muchas personas me dicen, ah, es que yo sí tengo otro trabajo, pero gano un efectivo. Pero no tengo el paystops, no tengo como verificarlo, nada más nada de dinero. Si ustedes lo declararon en sus taxes como sus ingresos, nosotros podemos tener pruebas y comprovantes de que ustedes están ganando ese dinero porque están reportados a los taxas. Aunque no tengan talones de cheque, aunque no tengan nada. Ahora, si tienen aunque sea los talones de cheque o los pagan con chiquito, pero tampoco los reportados en los taxes, no lo podemos tomar en cuenta. Ni si es efectivo, ni si es cheque, ni si ustedes no lo reportan en sus taxes. Es como si no existiera ese dinero a los que no les están pagando impuestos, pero a su vez es como si esos ingresos no los están recibiendo porque no los están reportados. Entonces, todo lo que usted reciba, trate de reportarnos sus taxes. O, por ejemplo, también si tienen una empresa, si son dueños de una empresa, normalmente tratamos siempre de disminuir el ingreso al mínimo para no pagar tantos impuestos sobre esas ganancias. Pero al mismo tiempo, pues estamos reduciendo nuestras ganancias para poder sacar, por ejemplo, una casa o un préstamo más alto. Porque nada más podemos verificar los ingresos que ustedes están buscando en sus taxes, no lo que podemos decir que estamos ganando, ¿ok? Y por último, su identificación. Nosotros pedimos identificación para poder verificar también dos años de historia de donde han estado viviendo. Entonces, si ustedes vivían en la calle Pati y ahora se cambiaron a la calle Mari hace año y medio, necesitamos que la identificación diga ahora calle Mari y no calle Pati. ¿Por qué? Porque la identificación no es válida después de 30 días que ustedes han cambiado de dirección. Entonces, aunque digan, bueno, es que ya vamos a comprar otra casa y vamos a tener una nueva dirección y todo, necesitamos la identificación. Espero que estos tips les ayuden mucho a lo que es el proceso.